Sin duda, una bomba estalló en la farándula cuando Javier Milei confirmó su separación de Fátima Flores. El anuncio sorprendió a todos, ya que ambos se mostraban muy enamorados. El presidente argumentó que la separación se debía al éxito de la humorista. Meses después de la ruptura, la imitadora parece estar teniendo dificultades para sobreponerse. Hay preocupación en Uruguay por Fátima Flores. Ella está con Marcelo Polino allá, haciendo presentaciones en los medios, y hoy no pudo asistir a los distintos programas que tenía pactados porque se descompensó. Esto lo comunicaron las personas que manejan sus presentaciones allá, y hubo mucho enojo al principio, anunció Pablo Layus en las últimas horas en Intrusos, América TV. Acabo de escribirle a Fátima Flores y me dijo que ya está bien, pero que pasó una muy mala noche con muchos vómitos. Ella se cuida mucho físicamente, pero cree que fue algo que comió, sumado al estrés de los últimos tiempos. Tuvo un show aquí el domingo, viajó a Uruguay muy temprano, no paró de dar entrevistas y eso le habría pasado factura, añadió el periodista. Si sumamos la cena de ayer entre Javier Milei y Guido, señaló entonces Flor de la B, a lo que Marcela Tauro comentó, debe ser difícil para ella digerir eso, sería bueno que alguna vez hablara. Ayer habló en un programa de Uruguay, dijo que está bien, pasando este momento y que tiene mucho trabajo. Le preguntaron si sentía que a partir de Milei había tenido mayor repercusión mediática, pero dijo que no, replicó Guido Záfora. Fátima dio a entender que lleva trabajando mucho tiempo y que no usó esa situación para vender más entradas, agregó el periodista. Me parece que ella es muy empática con las mujeres, si se sentara y contara como mujer lo que pasó, sería entendible para cualquiera. Debe tener pautas que no puede hablar, pero hay otras cosas que puede contar. Es políticamente correcto decir que está contenta con lo de Juyito, pero está triste, disparó Marcela Tauro. A mí me parece que Fátima cambió mucho cuando estaba con el presidente, tiene que recuperar esa Fátima que todos conocemos, más cercana. Ella ya no está con él y su vida continúa, opinó por su parte Karina y Avicoli. Se expuso mucho, al margen del amor, políticamente, señaló Flor de la B, a lo que Pampito recordó, ella se metió por primera vez en política en su espectáculo y se metió en contra de Cristina. Me llamó mucho la atención en su momento, la empezó a tratar de chorra, cosa que antes no hacía. Ella daba su opinión a través de dos personajes, porque también imitaba a Miley. Aquí la notaba como que le pedía al público que le gritaran cosas a Cristina, explicó Pampito, a lo que Josefina Pozo añadió, yo lo vi en el Luna Park y la gente no participaba, se incomodó, no sabía qué hacer. No le quedaba orgánico. La separación entre Javier Miley y Fátima Flores ha dejado huellas significativas, especialmente en la vida de la humorista. Los recientes eventos en Uruguay y su estado de salud reflejan el impacto emocional y físico que ha sufrido. Además, su involucramiento en temas políticos, especialmente relacionados con Miley, han generado reacciones mixtas en el público. Fátima necesita encontrar nuevamente su equilibrio y autenticidad para superar esta etapa difícil y continuar con su carrera.